Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente. Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo la vaga, ojo por diente, poco a poco, muere quien miente.